Con mi esclava Versace Soy talentoso cuando salgo a patrullar A mi me gusta gastar Porque mañana quien sabe que va a pasar Nadie sabe que entre 5 Salgo menguilo con mis camaradas Andando entonado no me importa nada Varios saben como soy, la calle me llama Arriba de mi troca ando zumbándola con ganas Tieno panosa como gente mañosa Mi dinero es limpio, me lo gano a toda costa Tiro arriba mi corta, hay por si las moscas En mi brazo tengo un viaje mamalón de puras rosas Resalta un payaso, son de mis placasos En el puño un tecolote pa' que mires el vergazo Ando como tebra, todo rayado No te gusta, no me importa, no más yo sé lo que traigo Soy saca de punta, de traca mi ruca Hay veces que me aloco con patinaderas brutas Pero todo con medida ya me logro contener En mi mente mi chavala, mi bebita y a mi bebé Con mi esclava versas Soy talectoso cuando salgo a patrullar A mi me gusta gastar Porque mañana quien sabe que va a pasar Nadie sabe que tres cinco Con mi esclava versas Soy talectoso cuando salgo a patrullar Patrullar, patrullar A mi me gusta gastar Porque mañana quien sabe que va a pasar Nadie sabe que tres cinco En villas a veces me miran surfando En Laredo, Texas donde ando jalando A veces me aviento millones pa' mi carnalito Que suena el comando El Erivos es de refuego El Jerry la brinca se agüevo Y a mi nomás dame un motivo Y a puro vergazo te prendo De feria pues no me preocupo A mi no me duele gastar Consciente que a veces hay bajas Pero me vuelvo a levantar Si traigo billete lo gasto Pa' que la vamos a pensar Yo nunca culeo con el cuadro Si tengo pues pongo de más Mi esposa en las buenas y malas Pilano y cuñado también Mis héroes son como mis padres Por ellos puedo responder A veces pa' Texas me voy Panchito sabes como soy Mi tío que nunca se agüita Saludos para el Chester Boy El fin de semana mi cuadro se arrima Albergar solo de Nectar Lima Algunos ya están allá arriba Al diablo y al chemo eso se les estima Con pura amistad de la antigua Al coño también está bien pilas El queco es de pura confianza El siempre nos tira una esquina La bomba ese no tiene miedo De mi barrio nadie lo tenemos Si ven el humito de Mota Ahí viene Marquios el Moreno El que también es de los viejos Al tiro con Pony el Tavis Puro Villas de San Miguel Aquí huele a puro cannabis Ya tengo otro cama malona Me acuerdo cuando tenía el Honda También tu bebida malandra Muy pocos conocen la historia Ayudo al que puedo decora Yo soy tú el que siempre me apoya Quiero que el día que yo me muera Que todos recuerden a Yona Soy taletoso cuando salgo a patrullar Patrullar A mi me gusta gastar Porque mañana quien sabe que va a pasar Nadie sabe que entre cinco Y ahí quedó El Yona versión 2 Versión 2 Es el macabélico El comando El comando exclusivo Exclusivo Y un saludo de parte de él Pa' mi tío el chore Que aquí andamos pa' cuando salga Pa' todos mis abuelos De los dos Laredos Pa' mi jefito el mocho Pa' mi jefita Cintia Mi adoración Pa' mi carnalita Cintia Pa' mi tía Pepa Y pa' el güero paletoso Pa' el Mayer Pa' el gordo Alex Pa'l lato de la Vicky Pa'l Paco y pa'l Mikey del tenito Pa' su esposa Su vida entera Jennifer Pa' su diablita Yami Let La Yami Pa' todos sus camaradas Pa'l Dani Y el tabo de la Bolo Pa'l Jesús Cuellar Pa'l Rango El Negrío Pa'l Armando Flow